Chica, pues se logró el objetivo, se llevan una importante victoria pisando el cuadrilátero de la Arena Coliseo. Así es, como lo dices, creo que fue un dibujo bastante bueno y fue este más sonado de mis compañeros de W. Igual es bastante complicada la que les tocaron esta noche, pero sacaron la casa, demostraron por qué se les está dando esta oportunidad. Así es, compañeras muy preparadas, pero esta noche para nosotros también estamos preparadas y aquí vamos a la gente. Se puede decir que el cuadrilátero de la Arena Coliseo pesa, pero hoy demostraron que tienen bases luchísticas para hacer frente a este tipo de retos. Así es, venimos demostrando de qué estamos hechas, de qué es lo que nos va a aprovechar. Estas oportunidades son precisamente para eso, para aprovecharlas. Así es, pero ha sido repetido lo que estamos haciendo en el mundo, lo que es de la visita. Hoy los objetivos principales que era demostrarle a este público y sobre todo también mostrar la cara de lo que es WWS. ¿Cómo se van con esta experiencia, este público bastante exigente? A las tres, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.